Yuneski Maya desde el primer día de los entrenamientos con los tígeres del Licei no pudimos tenerte el año pasado después de que los tígeres ganaran el campeonato y tuviste tremenda temporada, tremendo corazón, ¿cómo te sientes en tu regreso Maya? Me siento contento de estar aquí de nuevo en mi segunda casa como yo siempre he dicho que es la República Dominicana y esta casa que es la Casa Azul es mi casa y contento, super feliz por ver estar aquí, entonces preparándonos el primer día para tener el resultado que esperamos. ¿Cómo ves la convocatoria de tus compañeros con relación a los abridores? Aquí vemos a Francis Ley Bueno, también está Héctor Nuesilla, Enri Mejía que también se integra. ¿Ese es un aspecto importante para poder lograr lo que queremos? Bueno, yo pienso que sí, yo estuve chequeando la entrevista que dio a Jeren Tenerán Maniasta y él se convocó en eso, de los lanzadores abridores, que es lo que le ha estado golpeando años anteriores supuestamente lo que yo pude escuchar, entonces hicieron una buena selección y nada, estamos aquí luchando desde el primer día y una cosa que me encantó que dijo el señor Maniasta esta mañana cuando dijo en Miti que estamos ganando desde el primer día y eso nos da fuerza a nosotros, a todos, saber que desde el primer día estamos trabajando sobre la victoria que eso es lo más importante. No pudiste estar el año pasado como ya dije, pero siempre tú pendiente, dándole seguimiento a los tigres del Licei te une un cariño especial y eso el público lo notó. No, sí, yo estaba en casa, tú sabes, le digo la verdad, estaba sufriendo, veía el equipo que estaba en altas y bajas en esas bajas yo estaba sufriendo, pero bueno, el equipo no, el equipo estuvo un buen equipo, los muchachos jóvenes pero bueno, esto es el béisbol, un año gana, otro año uno, pero bueno, lo importante es estar aquí y estar preparándote desde este momento, que es lo más importante. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Cómo te sientes con tus condiciones físicas? Si has estado entrenando en todo este tiempo para estar totalmente listo. Sí, sí, nosotros venimos de Miami, ya junto con los otros compañeros estábamos haciendo un trabajo como decimos nosotros personalmente, hicimos una base, ya aquí ahora estamos trabajando sobre eso. El hombre de la improvisación, Maya, yo te tengo una improvisación, pero tú tienes que hacerme la pista entonces después tú me haces una improvisación de la tuya, sí, pero dame la pista. En el sol estoy y no me caliento, con Maya desde el primer día en los entrenamientos. En los entrenamientos, luchando, peleando, porque este año venimos acabando, Licey campeón y los demás, se los dejo. Se van pitando. ¡Búmbala! Seguimos con más de Licey TV.